Música Gente bella de Venezuela La gente bella de un país bello Un país bello genera gente bella El alma buena de un país Y este programa como un clavel Puntual con Maduro Mas Que tiene que ser un programa que contribuya Cada vez más A difundir todo lo que hace Nuestro país, nuestro gobierno Falta tiempo Y falta espacio Y sobran obras, acciones Todos los días Por aquí, por allá ¿Cuánto se hace? Ay Dios mío Eso es una angustia vital Que yo tengo y sé que tenemos todos La comunicación Que se sepa Que se conozca Ante la avalancha De ataques, de mentiras De fake news Ante la avalancha de noticias negativas Que tratan de imponer desde afuera Desde adentro Ante la avalancha de conspiraciones De amenazas Ante la avalancha de un mundo Desdibujado Donde el control de las redes Lo tienen los poderosos y multimillonarios Que odian La esencia buena del pueblo venezolano Tenemos que redoblar El esfuerzo por comunicar Todo lo que se hace Por el bien De Venezuela y de la humanidad Así que con maduro más En este formato de los lunes Tiene que mejorar Crecer Y creo que lo vamos a lograr hoy Apenas tenemos 66 programas Pero uno tiene que plantearse Mejorar siempre Hoy Mañana Después Cada día Cada hora Ser mejor Para un país bello Para un pueblo bello Obras Son amores Y de amores que estamos nosotros Curtidos A amor profundo Por nuestra patria No se pierdan Este programa Que lo que va a estar Es picante Sabroso Y noticioso Vamos a ver Con maduro más Y semana presidencial Adelante Lunes Desde el Palacio de Miraflores El presidente Nicolás Maduro Sostuvo una fructífera reunión Con la delegación De la República Islámica De Irán En aras de afianzar Lazos de cooperación bilateral Enmarcada en la nueva agenda De cooperación científica Y tecnológica En materia de telecomunicaciones Transformación digital E inteligencia artificial Reafirmando el futuro De mayor integración Y prosperidad Entre ambos pueblos Posteriormente El jefe de estado Recibió a los representantes De la Corporación De Petróleo De Turquía Para abordar temas De interés Como el crecimiento Del sistema Y desarrollo energético Al destacar el modelo De desarrollo de Venezuela Para convertirse En una potencia Ambos países Se complementan Gracias a sus capacidades Lo cual resalta La hermandad Y cooperación Que les une Martes Desde el centro De convenciones De La Carlota El jefe de estado Nicolás Maduro Resaltó el diálogo Entre civilizaciones Culturas Y pueblos Afirmó que el 29 Y 30 de julio El pueblo salió A las calles Y demostró Con votos La fuerza humanista Frenando así El fascismo En Venezuela En esta cumbre Antifascista Desde Caracas La cuna De los libertadores Ha sido Un encuentro Muy oportuno Para decir A los cuatro vientos Con una voz Unida De fuerza De pueblos Basta De fascismo No al fascismo Pero si pudiera decir Primera vez En 100 años Que surge Un nuevo bloque De poder Pluricéntrico Pluripolar Multicéntrico Que representa Una alternativa Diferente En la humanidad En el siglo XXI Ahora si Del surgimiento De un mundo diferente Bueno presidente Muchas gracias Por esta invitación A el programa Número 66 De Con Maduro Más Vamos a hacer Un pequeño análisis De las noticias Nacionales E internacionales Y bueno Vamos a comenzar Con el ámbito Nacional Pero enmarcado En lo económico Dice la primera Noticia Lo siguiente En dos años De exportaciones No petroleras Entre Venezuela Y Rusia Incrementaron 453% Es el incremento De esta De esta Relación De Venezuela Y Rusia 453% Correcto Bueno Eso Es producto De un trabajo Que se está haciendo Primero entre los gobiernos Y de integración Entre los sectores Económicos Ver la oferta Exportadora De Venezuela Hacia Rusia Y hacia el mundo Y darle viabilidad Para que esa Oferta exportadora Se concrete Yo creo Que lo que es La vocación Exportadora De los sectores Económicos Y productivos Del país Como propuesta Como idea Como necesidad Histórica Del país Para un nuevo modelo Yo creo que ya se ha fijado Ya está Fijado En los planes De las empresas En la mente De los empresarios Y Ha habido un crecimiento Con Rusia Estuvimos haciendo La revisión Producto De la comisión Mixta Rusia Venezuela Y se abren Tremendas Expectativas Tremendas Perspectivas La economía rusa Ha venido Sustituyendo Importaciones Que hacía De países Occidentales Y tiene Lo que te puedo decir Un Como te lo pudiera decir Tiene un conjunto De De necesidades Que es sustituir Que traen De países Que los han agredido Los han sancionado Y ahora Venezuela Puede ir Cubriendo Esa necesidad Además Hay una alianza De carácter estratégica Entre los dos países Y es una buena noticia Que en el año 2024 Hayamos crecido 453% El intercambio Comercial Estamos en el camino Correcto Usted hacía Mención Presidente Al encuentro Que sostuvo Con el Viceprimer ministro De Rusia Que estuvo En Venezuela Esta semana Dmitry Charnichenko Salía además En el segmento De semana presidencial ¿Qué se espera De las relaciones Venezuela Rusia Para finales De este año Y para el 2025? Hemos llegado A un nivel De alta madurez En El conocimiento Mutuo Entre los países Los gobernantes En la confianza Política Humana Que hay Vital En las relaciones Entre los países Y en el conocimiento De las potencialidades De los dos países Además Tenemos un plan Hicimos ahora Un plan Hasta el 2030 Que coincide Perfectamente En el mandato Que ha obtenido El presidente Putin Recientemente Y el mandato Que recibí yo También Recientemente Tenemos planes Tenemos confianza Lo tenemos todo Y además Ya estamos viendo Los resultados Esta comisión Que dirigió La vicepresidenta Delsi Rodríguez Y que dirigió El vicepresidente Dmitry Chernychenko Ha sido Te lo digo Una de las más completas Desde el punto de vista operativo De definir Todas las áreas De cooperación A detalle El área De la energía De la energía Las inversiones En petróleo En petroquímica En los bloques De gas Todo lo que tiene que ver Con el fortalecimiento Del sistema eléctrico Venezolano Todo lo que tiene que ver Con el desarrollo comercial Agroproductivo La cooperación La cooperación En el plano militar O sea que Ha sido Una de las mejores Comisiones mixtas Que se ha dado Y la perspectiva Que podemos esperar Entre los dos países Progreso Avance Unión Y prosperidad Presidente Vamos a abordar ahora Temas internacionales Yo leí esta noticia Que le voy a comentar Con usted En algunos portales Decían por ejemplo El amarillismo De decir Lula rompió el silencio Y este titular Dice lo siguiente Lula afirma Que no cuestionará Al TCJ Para evitar Que otros países Hagan lo propio Con la corte suprema De Brasil Así también Hay otro comentario Donde dijo Maduro Es un tema De los venezolanos No de Brasil ¿Qué opina El presidente Nicolás Maduro De esta declaración En un medio De comunicación Que dio El presidente De la república Federativa Del Brasil Si la estuve viendo En la mañana Me parece muy bien Estoy de acuerdo Con Lula Cada país Tiene que buscar La manera De resolver Sus asuntos Sus conflictos Sus problemas Brasil Con sus instituciones Y su dinámica Nacional Soberana Y Venezuela Con nuestras instituciones Y nuestra dinámica También soberana Me parece que Ha sido Una reflexión Sabia De Lula Pudiera decir Punto a favor De Lula Sin más ni menos Punto a favor De Lula Presidente Otra noticia Dice Israel De la prueba Ley para encarcelar A niños palestinos De 12 años Ahí está Yo pudiera Hay dos caras De esta moneda Una ley Para encarcelar Niños de 12 años Pero es que ya Los tienen presos Esa es una cara Tienen décadas Con niños De 12 14 años 14 años presos Torturados Vejados La otra cara Es que Sin ley Los matan El 70% De los 45 mil Palestinos Asesinados En el genocidio Que se está cometiendo En la franja de Gaza El 70% Son mujeres Y niños Por eso que se dice Que es una guerra De exterminio Quieren exterminar Completamente La reproducción De las nuevas generaciones De árabes Palestinos Ellos creen Que eso es posible Hitler creyó Que era posible Contra el pueblo judío Él creyó Que podía matar A todos los judíos El fascismo De hace 100 años Ahora cree Netanyahu Que puede acabar A todos los niños A todas las niñas A todas las mujeres Para que No puedan parir Nuevos Niños y niñas Árabes Y palestinos Realmente La humanidad Tiene que hacer más La humanidad Tiene que hacer más Para que Esta guerra De exterminio Esta barbarie Se acabe No puede ser Que ahora Vayan por los niños Y niñas Y que dicen Los organismos De derechos humanos Que dice la ONU Que dice la ONU Callan Hay un silencio Cómplice Como hubo Su tiempo El silencio Cómplice Con Mussolini Con Hitler Cuando bombardeaban Y masacraban Al pueblo de España Para ahogar A la república Así que Son las luchas Que tenemos que dar Por la justicia En la humanidad De este siglo XXI Yo recuerdo Presidente Haber escuchado Esta afirmación Que usted hace Desde Kazán Decírselo directamente Al secretario general De la organización De Naciones Unidas Antonio Guterres Si correcto Yo se lo repito Cada vez que hablo El hace lo que puede Vamos a ver Ojalá haga mas Pero culminamos Con esta noticia Presidente En el ámbito internacional Díaz-Canel Cuba está de pie Tras el impacto Del huracán Rafael Bueno Está el ejemplo Díaz-Canel En las calles Con el pueblo Del gobierno revolucionario De Cuba Con el pueblo Y Díaz-Canel Dice que Cuba está de pie Bueno Toda nuestra solidaridad Para esa Cuba Que está de pie Tuvieron un terremoto Ayer Dos movimientos telúricos Bastante fuertes Nosotros Coincidió ayer Que llegó a los puertos De Santiago de Cuba Un barco Con más de 300 toneladas De apoyo Solidario Al pueblo de Cuba Estamos preparando Bueno Coordinando con el gobierno Cubano Nuevo apoyo Tanto para La Habana Para Artemisa Para Guantánamo Para Granma Para el pueblo de Cuba Porque al final El pueblo de Cuba Presidente Díaz-Canel Debe saber Que Cuba y Venezuela Somos uno solo Un solo pueblo El pueblo de Fidel El pueblo de Chávez El pueblo de Bolívar El pueblo de Martí Y Cuba siempre tendrá Venezuela de pie Al lado de ella Siempre Bueno estamos en el uno por diez Cambiando vida Siempre es importante Identificar la parte humana De lo que se hace Siempre El uno por diez Es un sistema Ustedes saben De reportes De necesidades De alertas De problemas Y de atención En prioridades Lo creamos hace Casi dos años ya Y allí se atienden Mil cosas Electricidad Agua Vialidad Telecomunicaciones Proyectos comunales De ahí nacieron Las bricomiles Las brigadas comunitarias Militares Para recuperar Escuelas Liceos Universidades Y bueno Se ha avanzado bastante Vamos en una fase Bien Bien buena ¿No? En todo el proceso De recuperación También ambulatorios CDI Pero hay un aspecto Muy humano Que yo siempre lo veo En un programa Tiene una invitada Muy especial A nuestro programa Se trata del programa Cambiando vidas En la última Edición La última temporada De Netflix Como dicen El uno por diez Cambiando vidas Invité a Marlene Para que nos trajera Uno De sus casos Que ha llegado también Por estas vías Para canalizar De manera muy humana Muy sensible Un tema Que ella le contará Bienvenida Marlene Gracias presidente Muy buenas noches Gracias Gracias Buenas noches A todos los presentes Buenas noches A la primera combatiente Muchas bendiciones A todos los que nos están Sintonizando En este momento Bueno Primero Que nada Muy agradecida Presidente Por esta oportunidad Por esta apertura Que se nos da A nosotros A Cambiando Vidas A este hermoso Programa Que ha servido De ventana Para mostrar Los logros De la revolución Los logros De usted Presidente Que ha sido Un presidente Obrero Un presidente Pueblo Que le ha tendido La mano Al más necesitado Y como bien Lo dijo usted Ahora Solo el pueblo Salva al pueblo Y usted Ha conocido Las deficiencias Del pueblo Y por eso Le ha prestado Todo su apoyo Y yo vengo En honor Y en virtud De tanta gente Que le manda Muchas bendiciones Que lo quiere conocer Que lo quiere abrazar Por agradecimiento De tanto amor Porque revolución Es amor en acción Cambiando Vidas Ha sido una ventana Para mostrar también La solidaridad Del venezolano Porque eso es lo que Realmente nos caracteriza El amor El apoyo familiar Los valores La familia Los hijos Los abuelitos Es el poder popular Allí está La verdad De Venezuela Y Venezuela Tiene muchas cosas Bonitas que contar Y entre ellas Bueno Hoy le traje un caso Presidente Un caso hermoso De un niño El protagonista De hoy Se llama Neiber Reina Quiero Le tengo también Un micro Que preparamos De tres minutos Si me lo permite Le digo al señor Director Que por favor Nos coloque Este video Cambiando Vivas Cuando nació Bueno La adoración De la casa El nieto varón Este Era muy consentido Este Al pasar De unos meses El niño Fue presentando Complicaciones Mi hijo De los seis meses Me doy cuenta Él nació bien Me doy cuenta Que le costaba Para respirar Yo al darle El tetero Él se me ahogaba Demasiado Lloraba mucho No dormía bien Le sentía Los pies fríos Cuando mi esposa Me dice Que el niño Se estaba poniendo Morado Que el niño No podía respirar Bien Que teníamos Que llevarlo A hacerle Enxámenes En un hospital Teníamos que hacer Algo La verdad Que nos preocupamos Lo llevo Al pediatra Y es donde Él comienza A hacerle Exámenes De rutina Y me dice Vamos a referirlo A la cardiología De los JM Los Ríos Me dicen Que tiene Una condición Cardiaca Una guardación De aorta Al año Le hacen El catasterismo Me lo siguen Viendo Su control Anualmente Después A los tres años Me dicen Tiene La vena Aorta De nuevo Extruida Pero La cirugía Se le puede Hacer De adolescente Ahí empezó Mi angustia Mi preocupación Era difícil Porque Uno nunca quiere Que el hijo De uno Tenga Una enfermedad Así Lo refieren Al cardiológico Infantil Cuando llega El día De la operación Fue desesperante Porque desde Que entró A quirófano No deje De llorar Una vez Que culminó La intervención Quirúrgica Fue a la terapia Intensiva Cuando yo A mi hijo Con todos Los aparatos Me dio ganas De llorar Pero me hacía La fuerte Mi hijo Estaba bien Recuperándose Pero bien El cardiológico Infantil Ahí Los médicos Los doctores La vigilancia La verdad Que todo Excelente Todo funciona Bien Limpiecito Muchas gracias Por tan hermosa Labor Que hace En el cardiológico Infantil De salvar Tantas vidas De niños Niñas Así como lo hicieron Con mi hijo Que me lo regresaron Con su corazón sano Gracias Gracias presidente Nicolás Maduro Por su Bondadoso corazón Que tiene Con el pueblo venezolano Bueno presidente Actualmente Neiber Tiene Cuenta con 15 años De edad Fue operado Fue operado En enero Del 2023 Gracias a Dios Sano Completamente Y puede lograr Su sueño Realidad Que es ser Deportista Bienvenido Neiber Dios te bendiga Pero antes De conversar Con el presidente Me gustaría Conversar Con la protagonista También Que ha sido Bueno Ya forma parte De la De la familia De cambiando vidas Ella es fundadora Y es la directora Del hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano Doctor Gilberto Rodríguez Ochoa La doctora Isabel Uturria Tus palabras Por favor Bienvenida Dios te bendiga Buenas noches Buenas noches A todos Y no Aquí los verdaderos Protagonistas Son siempre Las niñas Los niños Son la razón De ser De todo Este trabajo De todo Este esfuerzo Extraordinario De toda Esta transformación Que en Venezuela Es la lucha Por la salud Por la vida Con el bloqueo Con las guerras Con la muerte Sembrada Por invadir Otros países Con los intentos De mostrar Lo feo Como dice el presidente Aquí estamos mostrando Y construyendo Día a día Con mucho esfuerzo Con mucho trabajo Lo bonito Lo humano Lo bello Un niño Es Pues la razón De ser De todo el trabajo Que nosotros Podamos tener Y creo que no hay Nadie más Que un niño O una niña Que pueda sumar A todos los venezolanos A todas las venezolanas En esa decisión De cariño De esfuerzo Y de trabajo Por ellos Y por ellas Y quería comentarle Presidente Que mañana Llegamos A la intervención Número 14.000 Desde que el presidente Chávez inauguró El cardiológico En el año 2006 14.000 13.998 Tenemos hoy Mañana en las dos primeras Mañana tenemos Cuatro intervenciones Con las dos primeras Vamos a llegar A 14.000 intervenciones Y uno dice Bueno 14.000 niños y niñas Que han tenido Gracias a la revolución Gracias A el esfuerzo Unido Del pueblo Y el gobierno venezolano Esa oportunidad De salir adelante Esa oportunidad De vivir De ser felices De construir Sus propias vidas De construir Sus alegrías Y las de quienes Lo rodean Con salud Y con vida Aquí está Gilsilve ¿Verdad? Ah Gilsilve Sí ¿Cómo estás tú? Bien Contenta Cuéntame ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo se les presentó? Fue un proceso Difícil ¿Verdad? Difícil Muy difícil Tenían que cuidar Del niño Sí Que no se agitara No podía correr Este Cuando le daba La comida Se me ahogaba Me acuerdo Que Tenía una ventana Y allí Vivía al lado Mi mamá Yo se lo lanzaba Por la ventana A ella Llorando Asustada Porque el niño Está abogado Ella me auxiliaba Bueno Hasta que Lo llevamos Al médico Me dijeron Lo que el niño Tenía Y de allí empezamos Con los estudios A realizarle Los exámenes Tenía seis meses Y al año Le hicieron Un cateterismo A los tres meses Se le volvió A obstruir La vena horta Me lo veían Por control La operación Tenía que ser Adolescente Fueron Muchos momentos De angustia Desesperada Desesperada Yo Este Bueno Llegó el momento De la operación Gracias a Dios Este Cuando me llaman Por el Este Por la aplicación Uno por diez Me llaman Del cardiológico Infantil Y lo Este Y lo llevé Allí me lo hospitalizaron Este Ustedes viven donde En la cota 905 Están por ahí Bueno Bajan por la cota Llegan a la vega Y están cardiológicos Si Se comunica Con el paraíso Y lo llevaron Ahora ¿Qué patología Tenía el doctor? Aquí tenemos dos doctoras Está La doctora Isabel Iturria Que ustedes conocen Directora del hospital Y También tenemos A la doctora Gabriela Sanz Joven doctora Formada En la universidad Rómulo Gallegos Con Especialidad En cirugía Cardíaca Y específicamente En niños Doctora Correcto ¿Qué patología Se le corrigió A Neiber? Buenas noches Presidente Complacida Estar aquí Acompañando a Neiber Como una de las cirujanas Que participó En la corrección De su cardiopatía Él tenía Una recuartación De aorta Que no es más Que la estenosis O estrechez A nivel de la arteria Aorta Que compromete El flujo De sangre Hacia los órganos Distales Y las extremidades Comprometiendo así Por supuesto Su calidad de vida Y El hecho de poder realizar Una vida normal Acorde a su edad Pues como todos los niños Desean Y necesitan Nosotros lo llevamos A quirófano A los 13 años de edad Aproximadamente Y allí realizamos Lo que es La exéresis O extracción Del segmento cuartado Y Posteriormente La restitución De la continuidad De la aorta A través de una Anastomosis Que se hace A nivel de la arteria Para poder garantizar Entonces el flujo Sanguíneo Hacia los órganos Distales Y las extremidades O sea Entiendo Le quitaron Una parte de la aorta Correcto El segmento dañado O cuartado Correcto Y le pegaron Lo que estaba sano Sí Se hizo una anastomosis Termino terminal De la misma aorta Anastomosis se llama Sí Que es volver a pegar La aorta Correcto En este caso En el caso particular De Neiber Se hizo sin la necesidad De utilizar Un tubo protésico Que en ocasiones también Correcto Es necesario O sea que una operación De buena complejidad científica Pues Correcto Y lo bueno es que tenemos En Venezuela Los profesionales De primer nivel Formados en Venezuela Para salvar vidas Para dar vidas Eso es Algo hermoso Que estemos formando Profesionales De la más alta calidad En todas las áreas Del conocimiento De las ciencias médicas Eso es correcto Y esa alta calidad Nos da el hecho De que podemos Practicar Cirugías En un número Comparables O incluso superiores A los de centros A nivel mundial Gracias a su apoyo Y a la gestión De la doctora Bueno eso es una cosa Bonita ese comentario Y además Ustedes son gente Bien joven Quiere decir Que por sus manos Van a pasar Jóvenes Que se van a formar Para tener Los mejores profesionales Y ahora que va avanzando Imagínense Las ciencias de las ciencias De la salud ¿Cómo van avanzando? Ahora Isabel Doctora Iturrisa Iturría Iturría Ese apellido Y la inteligencia artificial Del más alto Estándar profesional Como los que tiene El hospital Como los que tiene el hospital Y tiene Venezuela Afortunadamente Varias generaciones ¿Qué te parece? Sí presidente Fíjese Nuestros cirujanos Cardiovasculares En el cardiológico Infantil Operan Participan En alrededor De 200 cirugías Cardíacas al año Son muy pocos Los cirujanos Del mundo Que Tienen ese volumen De pacientes ¿No? 200 cirugías Cardíacas al año Es un volumen Extraordinario Que permite decir Que quienes Están formando En el cardiológico Infantil Están Yo creo que La doctora Fue modesta Yo creo que están Por encima De las posibilidades De formación De la mayor parte De los centros Del mundo Donde el número De intervenciones Es mucho menor Y la cantidad De estudiantes De primer nivel De primer nivel Con resultados Extraordinarios Y lo hemos recuperado En medio De las sanciones Criminales Más espantosas Que se conozcan La doctora Isabel Sabe Cómo hemos hecho Ernesto De tripas corazón Cómo hemos estirado Una platica Para acá Una platica Para allá Y cómo hemos aprendido A hacer muchísimo Con lo que tenemos Y cada vez Se podrá hacer más La base de todo Es el amor La ética La moral El compromiso Del personal médico Del hospital Cardiológico Ahora Aquí tenemos Al protagonista De la película Neyber ¿Cómo te sientes? Bien ¿Verdad? ¿Qué cambios Has sentido En tu vida Después de la operación? Me he sentido Muy bien Gracias a Dios Mejor ¿verdad? Sí Ya los doctores Claro ¿Y estás estudiando? Sí ¿Qué estudias? Cuarto año Cuarto año Ya Imagínate Mira aquí Recibí lo que me diste Oíste Ya la leí Ya la leí Todas Mira Aquí la tengo Mira La tía El papá Y me trajo cartas De la comuna Donde él vive Neyber Estudiadas Procesadas En la inteligencia artificial Y aprobadas Todas ¿Ah? Para que sepáis Por allá ¿Ah? Toma Coronado Pasa para acá Coronado Eso es Neyber ¿Estás en cuarto año Ya Neyber? Sí ¿Estás pensando Que quieres estudiar Después? No Todavía no he pensado Pero ¿Qué te gusta? ¿Te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gustaría hacer Cuando estés más grande Ya? Fútbol ¿Fútbol? Sí Ah, excelente Mira Quieres ser deportista Puedes perfectamente Mientras practicas fútbol Estudiar una carrera De deporte ¿Ah? Sí Y ser un Profesional Del deporte venezolano Sí Bueno Neyber Dale saludos A todos tus compañeros Y compañeras Del cuarto año Del liceo Marlene Te agradezco mucho Que sigamos Cambiando vida Paso a paso Gracias a usted presidente Gracias a usted Con mucho amor Y con las bendiciones de Dios Seguir avanzando Palmarito 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 Y con las bendiciones de Dios Y con las bendiciones de Dios Y con las bendiciones de Dios A la rabiosa señora A la castellera de Sanchez Y por el sueño de la Arauca Oigan señores Se quedó mi corazón ¡Opa! Buenas noches presidente Palmarita de la Arauca Una y un cielo y amigo Palmarita de la Arauca Una y un cielo y amigo Donde se peina la casa Y a luta blanca Que vienen de los periferos Donde se esconde la luna Hasta la luna jugando por los luceos Y el viento con su panrisa Va peinando en su rumor A la rabiosa señora A la castellera besándose con el sol Y por el sueño de la Arauca Oigan señores Se quedó mi corazón La gran misión de los poderes creadores del pueblo Así se estrenó En las tarimas Y en los toques Y ahora va recorriendo Todo el país Resaltando los cultores Las culturas Los talentos Ahí en cada estado En el terreno En los llanos Los llanos extensos de Venezuela Los llanos profundos La llaneridad La llaneridad Reivindicada En distintos momentos Rómulo Gallegos Exaltó la llaneridad En toda su obra Especialmente en Doña Bárbara Pero el que de verdad Recolocó Y colocó en la historia de Venezuela La llaneridad Como raíz profunda De la espiritualidad venezolana Fue alguien conocido por ustedes Hugo Rafael Chávez Fría Puso los valores del llano En la primera batalla cultural del país Revitalizó Yo escuchando a Vidal Bueno Primera vez en mi vida Que yo escuché esa canción Palmaritales del llano De Arauca Cantada por nuestro comandante Hugo Chávez Trajo el canto profundo La poesía profunda El espíritu Ese espíritu Laborioso Bregador Valiente Esa capacidad de inteligencia De audacia Del llano Tantas cosas No por casualidad Desde el llano Nacieron los ejércitos Victoriosos De Oriente Y de Occidente De Apure Fueron los llaneros Los que fueron Allá A las alturas De Santa Fe De Bogotá Un poquito más allá En Boyacá A darle libertad A lo que hoy es Colombia Fueron los llaneros De aquí Bueno Lo que hoy es el Casanare También El Apure El Apure Todo eso Era un solo ejército Gran colombiano Porque el fundador de Colombia Fue Bolívar Padre fundador De Colombia La Grande Fueron los llaneros Los que llegaron allá A Bomboná A la provincia De Quito A fundar Lo que hoy es Ecuador Fueron los llaneros Con Bolívar Y Sucre Los que fueron A liberar Definitivamente Del yugo español De 300 años Que destruyó El imperio De los Incas A lo que hoy es Perú Llegaban los ejércitos A pie Descalzos Recorriendo Todas esas montañas Todas esas alturas Y dicen que llevaban Su cuatro Y dicen que llevaban Sus maracas Y que llevaban Sus cantos Y su poesía También Infatigable Invencible Llegaron hasta Junín Llegaron hasta Ayacucho Hace 200 años En tiempos como hoy Y fueron los llaneros Que llegaron hasta Bolivia A fundar la república Así que los llaneros Le dieron la independencia Y la libertad Junto a todo el pueblo Se construyeron Verdaderos ejércitos Populares Fenómeno Único en la historia Verdaderos ejércitos Populares Gran nacionales Ejércitos populares Suramericanos Nuestro americano Y Es en el llano Donde hemos ido Este fin de semana Ernesto Villegas A desarrollar El gran festival De la gran misión Viva Venezuela Mi patria querida Los poderes creadores Del pueblo Ernesto ¿Qué me puedes contar? ¿Qué me cuenta de ustedes? Tú y tus invitados Bueno señor presidente Usted mencionó Una palabra Que es clave Para caracterizar Esa Venezuela Que se ha ido Mostrando en esa vitrina Del festival mundial Viva Venezuela Mi patria querida Y es La Venezuela Profunda De las profundidades Allí donde están Los diablos danzantes De Orituco San Rafael de Orituco Perdón De Cristóbal Jiménez En las profundidades Del Arauca Esa Venezuela profunda Presidente Ha tenido oportunidad De expresarse En estos seis capítulos Ya nos queda uno El de los Andes Prevenidos del 21 Al 23 de noviembre Estaremos en Trujillo Tachira Y Mérida 23 de noviembre Día de su cumpleaños Por cierto Y estos días De este fin de semana Desde el jueves pasado Han estado En los estados Portuguesa Guarico Apure Y Barinas Mostrándose Esa diversidad cultural Que tiene Un gran acento En eso que usted Ha denominado La llaneridad Nuestra música llanera Nuestros bailes Pero que también Ha tenido oportunidad De compartir Con otras expresiones De la diversidad Cultural venezolana El festival es mundial Presidente Porque en todos los capítulos Tenemos alguna participación De países amigos Que bueno En esta ocasión Vinieron de Colombia Un artista Una compañera Y un compañero Por cierto De nombre Chayán Que no es el Chayán Puertoriqueño Sino colombiano Y cantan una música Que es idéntica A la nuestra Es una música llanera Que es la expresión De la potencia cultural De nuestro llano Que llegaba Cuando la gran Colombia Mucho más allá De la actual frontera Venezolana Eso nos hermana Con la hermana Colombia Y en el capítulo anterior Tuvimos por ejemplo La participación De una cantante Brasilera De la etnia Pemón Del pueblo Pemón Hemos tenido entonces Oportunidad de pasearnos Por una diversidad cultural Presidente Que es muy difícil De tener Esto se echó a andar El genio Se salió de la botella Ya todas las poblaciones Están pendientes Del próximo festival En su localidad Porque quieren estar presentes Y hemos incorporado Además un mecanismo Que es Que aquí en Caracas En la casona cultural Aquiles Nazoa Pues hay una tarima Permanente Cada vez que hay un capítulo Del festival En estos estados De Venezuela Y nos traemos Una parte De esa diversidad Aquí a la capital De modo pues que También se ha convertido En un circuito Las agrupaciones Culturales De las distintas Entidades del país Están pendientes También de hacerse Presentes en la capital Porque saben la resonancia Que esto tiene Y la cantidad De músicos Presidente De bailarines De artesanos Porque para buena parte De la vestimenta Que ellos emplean Hay mano de obra artesanal Y los fabricantes De sonidos Los llamados luthier Oye Esto ha significado Una dinamización De su De su cotidianidad Yo creo que A los cultores Les ha sido Una extraordinaria oportunidad Demostrar que Lo que ellos necesitan Es vitrina Visibilidad Oportunidad Ser tomados en cuenta Y esto ha permitido Tomar en cuenta Una cantidad De hombres y mujeres Que han estado resistiendo Durante mucho tiempo Presidente Además Porque Eso que usted ha denominado La transculturización O la desculturización Desculturización La desculturización Que es borrarnos La memoria cultural Borrarla Para sustituirla Con la nada Con los antivalores Para que nos sintamos Una estrella De la bandera gringa No importa ser Venezolano gringo Al final No Nosotros no somos gringos Nosotros somos Venezolanos Y si alguien lo duda Vamos a ver Los diablos danzantes De San Rafael Rafael de Orituco Para que usted vean La fuerza cultural Que viene del llano profundo Adelante Vamos a ver Gracias. Gracias.